para gritar un gol. Iban cuatro minutos cuando Dalmaso capturó un despeje de la defensa correntina luego de que Amato cobrara un tiro libre. El santafesino no dudó y le pegó de primero. Uno a cero. La expectativa que había generado el décase estaba siendo realidad. Pero a partir de allí el juego fue más que discreto. Huracán se adelantó y complicó muy poco a Pardal que respondió seguro. Inclusive le tapó un remate a Quiroga en lo que podría haber sido el empate. En el segundo tiempo entró Clement por Graiep y el equipo se soltó un poco más. Sosa que en el primer tiempo estaba deambulando por el medio encontró su lugar y comenzó a crecer. De él nace el segundo gol de Cano. Le cruza la pelota a Clemens y el cordobés tira el centro para que Fabián Bustos convierta el segundo gol. A partir de allí los nervios se tranquilizaron un poco más y se esperarían sin sobresaltos el pitazo final. Sin jugar bien, Atlético ganó su primer partido y eso es muy importante. ¡Gracias!